Luego, porque lo invite, ¿quiere venir él? También me mandó a decir que si cuando, estimo yo, que podríamos hacer un recorrido por el país. Entonces, hoy voy a ver la agenda para ver cuándo viene y si estoy pensando, si él lo considera y si decide también venir. Bueno, me mando a decir que quiere venir. Estoy pensando en que vaya a Sonora. Que vea lo de la planta de energía solar, que se conozca todo lo que es el Plan Sonora y todo el potencial que hay ahí en cobre, en litio. Le aclaré que lo de litio ya se nacionalizó, pero que eso no implica el que podamos ponernos de acuerdo. El litio es de los mexicanos, pero bueno, si se compra la materia prima, si se ponen las plantas de baterías en Sonora, si se da trabajo a los somorenses, a los mexicanos, pues se llevan de acuerdo. Hablé también, le dije de que México es el segundo productor de cobre en el mundo y está en Sonora, en el cobre. Y los vehículos, sean de gasolina o sean eléctricos, llevan un importante componente de cobre. Entonces, hay energía renovable en Sonora, todo esto porque es tu estado, o me estás preguntando por Sonora, allá también les contesto. Y también Hidalgo, que tiene mucho potencial, Hidalgo, primero por el aeropuerto, que ayer recibimos un primer avión de carga, nada más para tener una idea, así que lo piensen nuestros adversarios, el aeropuerto de la ciudad tiene 600 hectáreas, y el aeropuerto Felipe Ángeles tiene tres mil y ya están todas las instalaciones, ni bodegas, o sea, es un gran aeropuerto. Entonces, llegó un avión de DHL ayer y ya van a estar llegando uno o dos diarios, pero no sólo es esta empresa, ya todas las empresas que se dedican a la carga aérea van a llegar allá. Pero no sólo es el aeropuerto, es que hacia allá hay posibilidades de crecimiento en el Valle de México.